Les traigo la receta perfecta para que le digan adiós a ese pan blanco que no les aporta nutrientes a su maravilloso cuerpo y las engorda y por favor denle la bienvenida a estas deliciosas y nutritivas arepas de auyama o torta de auyama que no las va a engordar, son 100% naturales. Esta receta es muy rica en nutrientes, tiene su respectiva proteína que es el huevo, la grasa saludable que también es el huevo que lo contiene la yema y el respectivo carbohidrato, en este caso es la auyama y la avena en hojuelas que les va a ayudar a que no les eleve sus niveles de azúcar en la sangre ya que la avena contiene fibra y la fibra ayuda para eso y le ayuda a tener esa figura de sirena. Entonces acompáñenme a la preparación que es muy sencilla Ingredientes que vamos a necesitar 5 huevos, la auyama, el zapallo, la calabaza, 2 naranjas, avena en hojuelas, triturada, panela rallada o stevia Estos son todos los ingredientes Lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer rodajas con la auyama así como lo están viendo para a la hora de pelarlo sea mucho más fácil Después le van a quitar las semillitas de la auyama y esas sirven para comérselas Ustedes la van a poner en el sartén con un poquito de aceite Las empiezan a asar, a sofreír con un poquito de sal y son deliciosas, son grasas saludables Y después van a pelar la auyama sin quitarle mucha pulpa Y empiezan a hacer cuadritos así como lo están viendo, pedacitos Ni tan pequeños ni tan grandes, medianitos, para que quepan todos en la olla Y mientras tanto van a poner en una olla a hervir agua Y cuando ya esté hirviendo van a agregar toda la auyama Y la tapan Y mientras se cocina la auyama vamos a hacer la harinita de la avena Van a agregar 3 cucharadas de avena Licúan muy bien Y vamos a necesitar un colador y una tacita Y van a poner esa harinita que salió en el colador Y empiezan a colar súper bien para que quede la harinita así como se los estoy mostrando Y ese frechito lo van a seguir licuando hasta que ya no les quede nada Eso no se bota Y aquí con un tenedor hago la prueba Si ya está, y si ya está, la apagué y la paso por un colador La dejo que salga todo el agua Y ahora vamos a partir los 3 huevos Empezamos a sacarlos muy bien El huevito nos ayuda para que esto se cocine mucho mejor Le agregamos en la licuadora los 5 huevos, la panela y la auyama Toda la auyama, eso va a quedar como una cremita Ahorita van a ver la textura Y licúan muy muy bien Y la apagan Después vamos a empezar a rayar la cáscara, la naranja Que ya debe estar súper bien lavada, desinfectada Esto lo agregamos en una olla más grande o en una taza más grande Y seguimos licuando Y ya en la última le vamos a agregar la cáscara de la naranja rallada Esto es para que le dé un toque delicioso Es como una esencia, pero natural Y empiezan a remover todo súper bien Le van agregando poco a poco la harina de avena Para hacerla natural Después en un sartén van a agregar aceite de coco Si lo tienen o si no aceite de oliva Agregan una porción de el licuado que hicimos Y esparcen súper bien Y eso debe estar a fuego bajito, bajito Para que no se vaya a quemar Después voy a hacer uno en la airfryer Voy a necesitar un plato Y le esparcí súper bien aceite de coco Y la puse en la airfryer Por 15 minutos a 150 grados Así Y estos son los del sartén Y con la ayuda de un plato Le podemos dar la vuelta Porque si lo hacemos con una espátula O con la mano como a veces nosotros la hacemos Se nos parte muy fácil Es muy delicada Y así poco a poco el fuego es bajito Y en la airfryer así quedó Le hacen la prueba con un tenedor Y si sale como con cositas de la tortita Todavía le falta Y así se ayudan Poco a poco van girando A fuego bajito Esto ya les dije Para que no se les queme Esto es una torta Que lo pueden consumir Para las personas que sufren de diabetes Porque es con ingredientes naturales Si ustedes le quieren hacer sin azúcar Sin azúcar O sin panela Le agregan stevia Y si no No le agregan nada Porque el auyama Porque el auyama tiene su dulce natural Y es muy rico Y así queda Y a nosotros en la casa Nos gusta consumirlas frías Que son mucho más ricas Entonces cuando ya las tortas Se han enfriado Las pongo en la nevera Ahora vamos a probar Estas deliciosas arepitas de auyama Deliciosa Está muy rica A mí en lo especial Y a nosotros aquí en la casa Nos gusta consumir estas arepitas Al otro día Cuando ya están frías Y están reposadas Y les va a ayudar a calmar Esos antojos de dulce Que a veces nos dan Les sirve como snack Como cena Como un desayuno Cuando tengan latonjito Se van y sacan un pedacito Y se lo comen Y les calma esa ansiedad Y son muy nutritivas Y que sabemos Que no nos van a engordar Y que le estamos aportando Demasiados nutrientes A nuestro cuerpo saludables Les envío Un beso Un abrazo Mil bendiciones Y nos vemos En el próximo video Adiós